Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un nuevo diseño y este diseño yo lo estoy recreando. Muchos de ustedes sí, cuando vean el diseño, van a saber de quién es. Y primero que nada, no quiero presumirles ni quiero ofender a nadie. Solamente estoy recreando este diseño y quiero que ustedes también aprendan lo poquito que yo sé y que les sirva de algo, chicas. Y primero que nada, estoy utilizando este puntero. Apliqué mi perla y después utilicé este puntero. Y después de ahí voy a partir a empezar a aplanar nuestro primer pétalo. Que quede bien bien aplanadito y que quede este agujerito porque si no queda, no va a quedar la flor. Entonces de ahí vamos a partir haciendo este primer pétalo. Como pueden ver mi pincel no es muy profesional, se abre mucho, está como muy grueso y no tiene como, no sé, no tiene forma, ya no está bueno, por decirlo así. Después de haber aplicado nuestro primer pétalo, voy a estar haciendo otro más pequeño, más pequeño que el anterior. Y de igual manera voy a estar utilizando el puntero y de ahí partiendo a aplanar nuestro pétalo. Y bueno, chicas, espero que les guste, les sirva de algo. Y pues espero que se suscriban si no están suscriptas y que me apoyen. Muchas gracias a todas ustedes porque ya somos más, chicas. Y les estaré trayendo más diseñitos hermosos. Ya tengo mi mano de práctica, así que ya voy a empezar a hacer más, más este, a grabar un poco más. Y como pueden ver aquí yo ya estoy aplanando, estoy dándole forma y que no se me pierda ese hoyito porque si no, no va a quedar nuestra flor. Es este, es la primera vez que hago este diseñito. Bueno, como les digo, lo estoy recreando, así que espero me quede igual. O bueno, no igual porque este máster trabaja súper bonito, chicas. A mí me encanta, yo quisiera tomar un curso con él, pero pues creo que viene a Guadalajara, no sé. Voy a, voy a investigar bien. Lo que he aprendido es de sus cursos que ha hecho, sus videos que ha hecho en vivo. Y de ahí es que he aprendido muchísimo de él. Y me encanta de verdad este máster. Ojalá pueda tomar un curso con él, chicas. Y bueno, lo que yo sé es lo que les estoy enseñando a ustedes para que ustedes también aprendan, chicas. Bueno, por último apliqué esta perla más pequeña que la anterior. Y lo que estoy haciendo es una espiral para que quede nuestra rosa súper bonita. Después de esto voy a estar aplanando a los laditos. Ahí se ve perfectamente, no ocupo estar explicándole tanto, chicas, porque se ve claramente. Y que ustedes también no recreen. Y si es así, déjenmelo saber y muéstrenme cómo les quedó, chicas. Y por eso queda más bonito que a mí, porque a mí me falta mucho por practicar, por aprender. Y como dicen, a practicarse el maestro, entonces a practicar, practicar, para que después nos quede súper bonita las flores. Y así es como ha quedado esta. Y después de esto voy a hacer una espiral abajito de esa flor. Y estaré aplicando también una perla y estaré aplanando para que se acomode nuestra perrita. Voy a esperar a que tome consistencia un poco. Y después de esto voy a estar haciendo la espiral. Voy a meter mi pincel. Como a ustedes se les haga más fácil, chicas. Porque como este pincel no tiene la punta definida, o sea, delgadita. ¿Cómo les puedo explicar? Batallo más, por así decirlo. Entonces después de haber hecho esto, lo que voy a hacer es aplanar para los lados. Para que quede igual como si fuera una rosa, chicas. Después de haber terminado con estas rosas, voy a estar haciendo una hojita. Y voy a aplanarla un poquito y a jalarla para hacer la simulación de una hoja. Hay que jalarla para que se alargue, nos quede como una hojita. Ya solamente voy a acomodar de los lados, voy a dar unos toquecitos. Voy a aplanar un poco para que se acomode bien la forma de la hoja. ¡Suscríbete al canal! Después de eso voy a tomar un poco de acrílico negro. Y esto lo estaré haciendo para matizar nuestra flor y que quede un poquito... Nuestro pétalo, perdón, y quede un poquito más matizado el color. En esta otra hojita voy a hacer unos espirales más pequeños y lo que estoy aplicando es un acrílico morado, chicas. Después me arrepentí porque se ve como feo, no sé, no me gustó. Y pues quise hacer otra florecita en color morado, pero no me gustó tanto el color. Entonces voy a regresar a hacerlas en color rosa. De igual manera que el otro voy a meter mi pincel y haciendo una espiral. Y bueno, chicas, las voy a dejar con el resto del video. El video se explica por sí solo. Ya después solamente estaré haciendo igual otra florecita y estaré colocando su arosti. Y estaré utilizando un finish gel de la marca Ori. Y voy a curar por 60 segundos y es todo, chicas. Espero les guste. Espero les sirva de algo. Y como les había dicho, este solo es un diseño que recree yo. Y pues nada, espero les guste. Si no están suscritas, les invito a que se suscriban. Y que me regalen un like, compartan para que seamos más, chicas. Las veo en el próximo video. Les mando mil, mil gracias, felicidad, gracias a mis amigos y a las noticias muy bonitas, chicas. Bye. Les mando mil, mil gracias, gracias a mis amigos y a las noticias. No, 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 no. No, 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 no. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you, this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24-7. And I ain't never gonna stop. No, 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 no No, 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 no Never gonna stop No, 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 no Ay, 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 ay I ain't never gonna stop No, no I ain't never gonna stop I ain't never gonna stop now, baby I ain't never gonna stop now, baby Yeah, yeah Oh, no, no I ain't never gonna stop now, baby Woo-hoo I ain't never gonna stop now, baby No, oh, oh, oh Oh, no, oh, oh No, oh, oh, oh Hold on, girl, now wait just a minute I've got something to say You should hear it, oh I'm happy to make time for your feelings But you have to admit, I already do Let's just break it down to you and me uptown Dancing all around till the disco ball pops But I have to be me, and everyone can see Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop, no, 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 no No, 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 no Oh, no, no, no No, oh, oh, oh And I ain't never gonna stop Come on Listen to me I've tried so many times to tell ya This is as good as I can be Why isn't it enough to be faithful And also be the hit of the party Let's just break it down to you and me uptown Dancing all around till the disco ball pops But I have to be me, and everyone can see Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop, no, 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 no No, 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 no Never gonna stop, no, 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 no I ain't never gonna stop, no, no Oh, I ain't never gonna stop I ain't never gonna stop, no, no, no Never gonna stop, no, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!